Señoras y señores, creo que las distintas intervenciones, tanto hoy como en otras asambleas, van ennebrando problemas que efectivamente están en el debate de lo nuevo, de lo que viene, de lo que se transforma. Es cierto que los proyectos emancipatorios no tienen ni un asentamiento ni una teoría tan aceitada como la que planteaba Ayud respecto a las historias jurídicas, al asentamiento que eso tiene. ¿Qué quiere decir? Se está forjando en una experiencia, una experiencia que puede ser lentamente historizada, una experiencia popular y transformadora. En ese sentido, distintas palabras que se dijeron, agradezco a Perusa profundamente que ella haya explicado mucho mejor que yo qué significa en el sentido de estas jornadas. Esta jornada, emancipatoria, inmunicipación e igualdad, implica parte de ese debate, parte de ese debate que fue para nosotros si esto se hacía en un lugar como Tecnópolis o si se hacía en un lugar como el Cervantes. ¿Por qué elegimos al Cervantes? Elegimos al Cervantes para que haya también una cosa que nos ha desbordado totalmente, vamos a reconocerlo, más de 50 corresponsales extranjeros van a estar presentes. Es cierto que vienen figuras de primer orden, que ustedes conocen, Cautemón Cárdenas, histórico, dirigente de la izquierda mexicana, etcétera, etcétera. Leonardo Bosch en un discurso de debate con Matías Sánchez Sorondo, que es, ustedes saben, el perfecto de la doctrina de la fe enviado por el Papa, o sea que va a haber un debate entre un excomulgado de la Iglesia y un hombre oficial de la doctrina de la Iglesia, Marcelo Sánchez Sorondo. Es decir, estos debates que se están armando, este cruce de las transversalidades, están forjando nuevos caminos de reflexión y de pensamiento que hacen surgir también, se dijo, dos cosas. La luz, se dijo, sublimal o subliminal respecto al lugar de las mujeres, al lugar que deben ocupar cada vez más, cada vez más, cada vez más dentro de la historia del lenguaje, de la historia de la patria, de las experiencias concretas, ¿no es cierto? Y, por otra parte, se dijo los profundos, los subterráneos, que es verdad. Y la justicia tiene que ver con esto, y esto quería referirme brevemente. En la historia argentina, digamos así, en la historia argentina, el hecho del juez, el hecho de la justicia, siempre ocupó un determinado lugar privilegiado, vinculado a la aristocracia y a los herederos de la fortuna, digamos así. Esto provocó que cuando la inmigración, dicen nuestros padres, nuestros abuelos, por lo menos en mi caso, llegan a esta tierra, tienen que amoldarse a las costumbres criollas y también ellos entran en un respeto divino, un respeto sagrado por el valor de la justicia. Y allí, ¿por qué digo que esto recorre lo subterráneo, lo profundo de la patria? Porque, si ustedes recuerdan el Martín Fierro, recuerdo haber mencionado el Martín Fierro en la anterior carta, cuando dije que había algo del Martín Fierro, quizá no me te ha dado el todo claro lo que quería decir ahí en esa carta, pero había algo del Martín Fierro cuando dice hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse, porque a todo el mundo le sirve palente donde rascarse. Y esto lo entendió muy bien la oligarquía, que había que hacerse amigo del juez, que había que temerle a la ley, que todos tenemos que tener un abogado al lado nuestro, por si acaso, y todos tenemos un temor. Y ustedes dirán, nosotros no tenemos ningún temor. No, puede ser que individuamente no, estoy hablando de lo colectivo, del subterráneo, de lo que va abajo de la patria. Eso es el prejuicio y el lugar de sentido común asentado en una sociedad. Cuando nuestra presidenta sale a decir el partido judicial, que fue también anunciado por carta abierta de una manera preliminar prácticamente esas palabras, y luego es llevado adelante ese debate que mantiene, ese pulso que mantiene la justicia, muchos no, al principio no se podía entender, parecía un exceso. No, es lo que hay que hacer. Hay que desacralizar la justicia, hay que desacralizar al juez, hay que dejar de ser amigo del juez para tensionar con la justicia y hacer comprender políticamente lo que significa que en este momento, así como fue el gobierno, el partido militar, ahora no solo, porque hay mucho, vamos a reconocer, y en ese sentido creo que la enseñanza universitaria no es todo. La política enseña, en su contacto con el pueblo, con el pensamiento colectivo, también mucho, y por eso tenemos justicia legítima, y muchísimos compañeros de justicia que están con nosotros. Y por eso decimos partido judicial, porque es una parte importante, pero sí es cierto que está vertebrado un estilo de poder, un estilo de manera histórica de proceder, frente a lo que nosotros tenemos la oportunidad, en este proceso de transformación, de también romper. Pero no se hace de un día para otro, se hace en la medida que lo comprendemos. Por eso recuerdo haber hablado en cierta asamblea, de que nosotros teníamos que participar de este proyecto porque esto escribía una igualdad que no deja de escribirse, una igualdad que no deja de escribirse, que siempre va a estar más allá, y una democracia que no tiene límites. Y también hablé de improvisación. Algunos compañeros dijeron que yo dejaba de lado la historia, de ninguna manera, la improvisación, que luego Ricardo Foster retomó para llamar la invención, quizá de una manera mucho más justa, pero retomo tendría una improvisación para decir que la improvisación necesita un aparato simbólico, necesita una fuerte formación de disciplina. No es que hay una improvisación, como quien dice, al azar. Necesita historia, necesita forjarse, necesita sentarse. Por eso cada combate nuestro, cada tensión, cada movimiento de tensión, que no debe ser reducido al consenso, ni al contrato, sino que debe mantenerse firme en su tensión, en su fuerza, en su diferencia absoluta, con los poderes concentrados, con la oligarquía, con la antipatria, con aquellos que han semejado, con el racismo, con la violencia sobre la mujer, en ese combate que nos quieren encontrar. Y por eso, compañeros, digo, esto está en el subsuelo de la patria y en parte nuestras propias, no digo nuestras propias conciencias, porque creo que nosotros hemos trabajado mucho para sacarnos esto de encima, pero está en la conciencia de gran cantidad o de inmensa cantidad del pueblo. Celebro, como dijo Guillermo, que nuestro pueblo empiece a transformar y sea transformado intelectualmente. Y esto que estoy planteando es parte de esa batalla de ideas, de esa batalla intelectual. Gracias.